Pues entramos en el bloque de música con un invitado muy especial, el es Pablo Mujías, Pablo ya está aquí. Yo acabo de estar ahí hablando con Pablo y le preguntaba, Pablo, tú tienes un Emmy, ¿no? Pablo no tiene un Emmy, tiene seis Emmys, aquí hoy nos acompaña. Además, algunos de esos Emmys son por los Grammys, porque él es el ingeniero de sonido de los Grammys. Pero para que os hagáis una idea, él lleva 13 años siendo un ingeniero de sonido de la Super Bowl. Empezó con Prince y ha sido un ingeniero de sonido, pues no solamente de Prince, sino de Lady Gaga, Beyoncé y algunos más. Bueno, pues como podéis imaginaros, es un lujo absoluto poder contar hoy con Pablo. Él ahora es profesor de la Universidad de Berkeley, concretamente en el campus de Valencia. Él no ha tenido que venir desde México, venir desde Valencia, que está un poquito más cerca. Así que un aplauso muy fuerte para Pablo, que nos va a hablar de música y experiencias interactivas. Pues aplauso para Pablo. Gracias. Sube y ahora bajamos. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí y organizar este evento, que está muy, muy interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Pues van a notar mi acento, es un poco raro. Yo crecí en México, así que van a tener que perdonar todos los modismos que voy a utilizar. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que es una cosa que he estado platicando desde hace unos 10 años, que son las experiencias musicales interactivas. Y cómo creo que esto va a cambiar el futuro de la música. Y como siempre sucede, el futuro nos alcanza. Entonces, realmente estamos hablando del presente, presente-futuro. Como yo doy clases, soy catedrático, les voy a hablar un poco sobre la evolución de las experiencias musicales. Entonces, bueno, yo divido la evolución de las experiencias musicales en tres periodos. Lo que llamo el periodo preestático, y el segundo periodo es el periodo estático, y el tercer periodo es el postestático. El preestático empieza realmente desde el primer momento que se juntan dos piedras o dos palos para hacer sonido, y continúa hasta el primer momento que se capturan los sonidos de manera estática en una grabación. Obviamente, esto involucra presentaciones en vivo, y la esencia de la experiencia musical está en la interacción entre los músicos y el público, y la audiencia. Cada presentación es distinta, cada vez que se interpreta la música, cada experiencia es una cosa totalmente distinta. De pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, los músicos cambian las letras, cambian los arreglos, y en el momento cambian lo que van a tocar, interpretan e improvisan, y cambian la experiencia en el momento. El segundo periodo es el periodo estático, el momento que se empieza a capturar la música, y se generan estos masters, estas versiones de la música que son la versión del disco, la versión original, la versión de referencia. Y estas versiones empiezan a afectarnos porque entonces, en la experiencia de la música, queremos siempre volver a esta experiencia máster, a escuchar la canción original, a escuchar la regla original, y desde luego, esto empieza a afectar inclusive la experiencia de la música en vivo, porque al ir a nosotros a escuchar un músico en vivo, en muchos casos exigimos que el músico, que el artista, que el intérprete, nos dé exactamente la misma interpretación del disco, que se suene como el disco. Y el nuevo periodo en el que estamos entrando es un periodo postestático, en donde las estructuras musicales y la manera en que podemos experimentar la música va a estar afectada por las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías nos permiten que la música se pueda interpretar y se pueda experimentar de manera no lineal, para empezar. En otros sentidos, la música también incluye elementos visuales, mezcla lo visual con lo musical, pero más importantemente, esto es el principio de lo que llamo esta segunda ola de la interactividad, una vez que estamos empezando a soltar la idea de que la música se tiene que interpretar exactamente de la misma manera, se tiene que experimentar exactamente de la misma manera cada vez. Y esto puede involver o no a músicos en vivo, pero principalmente es otra vez soltar un poquito esta idea de que siempre tiene que sonar igual que como suena en el disco, en la grabación máster. Para esto necesitamos crear lo que yo llamo, estoy traduciendo, máquinas de experiencias musicales interactivas. Yo les llamo engines, interactive musical engines. Les llamo máquinas porque son máquinas a las que les vamos a alimentar un contenido. Pero la máquina en sí es una máquina única. Les voy a dar unos ejemplos para que entendamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, podemos hablar de Guitar Hero. ¿Todos conocen Guitar Hero o Music Band? Esto es un ejemplo de una experiencia musical interactiva en donde la máquina consiste en el entorno del juego, de la experiencia. Y el contenido consiste en cada canción que se le puede cargar a la máquina. Entonces, es una sola máquina, pero son muchísimas. Primero, el contenido que se puede cargar dentro de la máquina y muchas más las experiencias que se pueden lograr dentro de la misma máquina con distintas experiencias y cada vez que uno tiene una interacción con la máquina. Desde luego, Halo es otro gran ejemplo. Y ahora, más recientemente, podemos hablar de Black Mirror con Bandersnatch. Bandersnatch en Netflix. Que seguramente lo han visto, en donde la idea es tener una experiencia de una trama en donde uno puede escoger qué es lo que se ve con la trama. Estas experiencias, algunas son musicales, algunas no son musicales, pero esto nos lleva a las cosas que estamos desarrollando ahora. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, tres ideas de experiencias musicales interactivas. En la primera, imagínense ustedes que pueden entrar en un mundo virtual, en donde el momento que se ponen las gafas tienen frente a ustedes a una orquesta. Ustedes tienen sus batutas virtuales, levantan las manos, la orquesta se prepara y ustedes empiezan a dar el primer compás. En ese momento, la orquesta empieza a interpretar una pieza que ustedes hayan escogido. Pueden escoger la 40 de Mozart, pueden escoger la primera de Mahler, pueden escoger la pieza que ustedes escojan y la orquesta va a interpretar lo que ustedes toquen, lo que ustedes pidan. Pero más importante que eso, la orquesta los va a seguir. Entonces, ustedes pueden decir, a ver, un poco más maderas, un poco menos chelos, más de los cornos ingleses y van a tener, la orquesta que está frente a ustedes va a interactuar con ustedes, va a interpretar la pieza como ustedes la pidan. Pueden ustedes, le va a llevar el tempo, lo pueden levantar un poco, pueden pedirles piano, piano y la orquesta va a reaccionar a lo que ustedes están haciendo. Esto ya es posible, estas experiencias estamos literalmente a un paso de tenerlas. Otro ejemplo que les quiero dar es un ejemplo desarrollado por una alumna mía, esto es muy similar al Black Mirror de Netflix, en este caso es un video en donde hay una pieza musical, hay un video que cuenta una trama de la pieza musical y cada 20, 30 segundos podemos escoger el cambio en la trama y cambia la música, cambia lo que vemos visualmente y cambia la letra de lo que estamos escuchando. En la música con letras, en la música country, por ejemplo, esto sería genial, te daría a que, por ejemplo, en vez de que el camión atropelle a tu perro y tu novia te mande a volar, de repente cambia la historia y tengas un día muy distinto. Otra cosa que les quiero platicar es acerca de la música de las esferas, desarrollada aquí en Madrid por Tutti Fernández. Esta es una nueva manera de enseñar música a los chicos, en este caso se trata de un sistema que permite, cada una de estas esferas tiene un tono y un color asignado y metiéndolo dentro de una experiencia virtual permite que los chicos aprendan música totalmente separados de notas o de un pautado musical, pueden aprender las escalas, las relaciones entre la música, los modos, etc. Las experiencias musicales interactivas o los EMIs, como les llamamos, tienen principalmente su entorno en la realidad extendida. Obviamente estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta y en estas tres modalidades se pueden dar distintos tipos de experiencias, en donde por ejemplo es nada más nosotros o pueden ser otras personas con nosotros, pueden ser músicos con nosotros, en fin, esto nos da bastantes modalidades para estas interactividades. Otros ejemplos de experiencias virtuales, hablando específicamente de estas, por ejemplo, es este primero en donde la idea es que uno se mete en un mundo virtual y dentro del mundo virtual tiene un acceso a estos faders virtuales, entonces al uno mover y subir y bajar los brazos, puede uno controlar los niveles o los efectos de una plataforma como Ableton Live y puede uno realmente ser como un DJ virtual dentro de este espacio. En este segundo ejemplo tenemos un sintetizador analógico virtual, donde uno entra dentro de este mundo virtual y tiene un acceso a todos los controles dentro de este espacio. Y en este último pues es un poco más sencillo, es entrar en una jungla para experimentar música de ciertas tribus y escuchar y ver la cultura de la tribu y ver cómo pueden interactuar con ello. Esto es un poco más sencillo. Pero en resumen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas experiencias pueden ser muy potentes en primer lugar, en segundo lugar pueden ser multiusuarios de acuerdo al modo de la realidad virtual o de la realidad que estemos utilizando. Más importantemente, no pueden ser pirateadas y esto es súper importante para la industria musical, puesto que esto es un problema que tenemos. Esto se debe al tamaño de los archivos, a las máquinas que son muy complejas y al costo del desarrollo y que requieren de un hardware importante para poder implementarlas. Ahora, ¿qué veo como el futuro? ¿Qué es lo que veo como el futuro que se nos viene encima? Primero, es esta expansión de esta segunda ola de interactividad. Tenemos frente a nosotros la posibilidad de que vamos a estar volviendo a interactuar con la música de una manera que en realidad llevamos miles de años interactuando. Me gustó mucho esto de la ponencia anterior que hablaba de la biología, de cómo regresar a lo que estamos predispuestos biológicamente. Biológicamente estamos predispuestos a interactuar con la música y la interacción estática es un poquito una anomalía histórica, siento yo. la segunda cosa es que depende totalmente de la audiencia, entonces realmente se vuelve totalmente infinita las posibilidades de lo que pueden ser estas experiencias musicales interactivas, pero la clave de todo esto es el desarrollo de las máquinas y esto es lo más difícil porque cada máquina es muy difícil de desarrollar, no solamente por el costo, sino porque estamos hablando de crear una idea de cómo vamos a interactuar con la música. Eso es lo que es complicado y eso es, yo creo que el reto para todos y esta es la parte en donde creo que hay dos creatividades que entran en esta parte. La creatividad de los artistas muchas veces entra en la creación de los contenidos y en el tener las limitantes de la tecnología que les dicen así vas a crear tus contenidos. Por otro lado está la creatividad de los tecnólogos para poder crear estas máquinas, para darles estos marcos de trabajo a los artistas, a los músicos, pero en la conjunción de ambas creo que está la riqueza posible que podemos encontrar en estas experiencias interactivas musicales. Mi nombre es Pablo Munguía, yo soy lector del máster en producción musical, tecnología e innovación en Berkeley, Valencia y me da mucho gusto estar con ustedes. Si hay preguntas estoy más que abierto. ¿Alguna pregunta para Pablo? ¿Alguna pregunta? Gracias por ver el video.